Era pura vocación, yo di rienda a mi vocación de artista en todo sentido, no me importaban mucho las críticas. El estilo particular de la obra de Dora Ramírez es apreciado en nuestro país porque ella es considerada como la pionera del pop art en Colombia. He vivido a conciencia, sí, a conciencia y con mucha libertad. Dora desafió a esa alta sociedad conservadora y taciturna a la que pertenecía y un día decidió seguir los consejos del filósofo Fernando González, sea lo que usted es. En esa época pues ser artista o pintora era considerado pues a espaldas de uno seguramente muy criticado, pero en realidad yo nunca sentí como esa crítica. Si me decían loca pues hasta me daba risa, pero nunca fue como un obstáculo para mi vocación. Dora bien podría decir confieso que he vivido, pues cumplió a cabalidad con todos los roles de su condición femenina. Suave en las maneras, fuerte en el contenido, ella siempre hizo lo que quiso, pero además nunca dejó de ser mamá, una mamá muy presente que nos estimulaba, pero pues a morir. Hoy, artista al fin y al cabo como ella misma se define, una nueva manifestación colma sus días, se mueve como pez en el agua ante una pista de baile y una melodía de tango. Su legado artístico, su versatilidad y forma de vida hacen de Dora Ramírez una mujer sin miedo.